No deje de hablar como Maule No deje de hablar como Maule No deje de hablar como Maule Siempre con la información, con la noticia A cargo de la señorona De la maestra La vieja más preciosa y encargada de prenderle fuego a los hombres Ella es Oña Doña Chila Buenos días vieja Viaja loca, buenos días Buenos días Es que la costumbre de no estar temprano en el programa No, está tarde, solo que nosotros también estamos tarde Sí, pero fue por otra historia Pero fuimos a los que estaban antes Sí El diente piedra y el gordo panza Estuvieron hablando con aquel tostado Con, ¿cómo se llama vos? Ariel A mí me da miedo de tostado, era como me corto el pelo ¿Quién vos? No, estamos hablando del otro tostado, no jodas El barbón aquel Ariel Ariel, sí, ambe No, ese me da más miedo, tuvo barbón y flaquimío Mero chuco Mero chuco Uy, qué feo Bueno, Eduardito, ¿cómo estás, hombre? Buenos días, mi papá No, alegre, mi mamá me hizo comidita Ay, qué buena gente es tu mamá Se le cayó un murciélago en la cara No jodas En serio, Eduardito, qué bueno tu mamá, cómo te quiere, va Sí, me hizo comidita ¿Qué te hizo, papá? Me hizo agua de, eh, que se llama fresco de azúcar ¿Agua azucarada? Agua azucarada No, fresco de azúcar, me dijo ella que llamaba Ah, agua azucarada No, es fresco de azúcar Ah, papá, pues te mintió pensando que era algo más fino Pero, ¿qué pasó? No, me hizo fresquito de azúcar en la mañana Y ya me eché mi basada y me vine a trabajar ya Qué bueno, Eduardo Hoy sí me siento con toda la energía Es que ayer solo había agua Y antier solo azúcar Hoy ya me hizo fresco de azúcar Ah, bueno O sea que ayer tomaste solo agua en todo el día Y antier solo azúcar El agua es buena para el organismo y el cuerpo Pero con azúcar es más rica Sí, porque te da sueño Porque es fresco de azúcar Y mamá me decía Ay, papá, dormíte, me decía No, mamá, no me puedo dormir Le decía yo Ah, toma fresco de azúcar, me decía Agua azucarada Y más loquera me pegaba No, fresco de azúcar Es que el agua azucarada Lleva azúcar Así le echan adentro Ajá Y el fresco de azúcar ya no Ya lleva otras cosas Es que fresco Es como una preparación Para hacer el agua con azúcar ¿Vamos a agarrar el agua? No, es echar el azúcar Después le echar el agua Y lo batís Y lo batís ¿Y la otra? Y la otra Ya el agua con el El fresco de azúcar El fresco de azúcar Es fácil Y vos tenés el agua Y vos tenés el agua Agarrás el azúcar morena Azúcar blanca La azúcar salada Y la batía arriba No, no, no No, no, no Es que el agua azucarada Ahora mi mamá Un vaso Le echa el azúcar Y le echa el agua Y la bate Y ya está pues Ya, que primer El azúcar es diferente Mi mamá agarra un jarrón Le echa el agua Le pone así el azúcar Le echa hielito Y le pone hielito Y lo bate Y lo bate Y así lo va probando ella Ajá Y cuál es la maldita Diferente ¿Cómo se hace la preparación? El azúcar El orden El orden ¿Me escuchaste? Que en una ola Agarra el azúcar Le echa el agua Y le bate Y la otra Ya le agarra el jarrón ¿Me entendés? Mira Básicamente Está en la explicación Te estoy viendo Me estoy imaginando Que no sos Eduardito Me estoy imaginando Que sos un carro De la EH Te voy a prender fuego Mi hermano ¿Y por qué te pones todo cuadrado Y todo cienso Pazora? Continuamos con el No me gusta que mis gusten Y que me amenacen al aire Con la noticia Estos grifos te ponemos Cuando me amenaza Ar Bom Ver Le voy a contar Quienes marcharon ayer De manera pacífica Ya no es perdido Ya no es Ya le cuento Ya regresamos Cabo el porro El que hace Que en dos a más Y adentro de cada bolsita Le trae Un desarmador Le da la hora La 7 con 25 7 con 25 Continuamos con la Bueno Recuerdo Esta es la gran brujita Café el porro Colecciona y arma Tu caja de herramientas Encontrando cada una De las partes Adentro de tu bolsita Café el porro Traen cubos Desarmadores Laves de ruedas Manerales Desarmadores Pericas Laves inglesas Eso toca Anillos Hacemos una Jorneadora Taladro Y todas las cosas Que puede encontrar En tu bolsita De café el porro Ya tenemos también El premio más principal El que por el Todo el mundo Todo el mundo Está peleando por él Agarramos una señorita Y la desarmamos en partes Entonces usted Colecciona todas las partes De la señorita Ah para que usted pueda Tener su propio tecle En el taller Y bajar motores Es correcto Y si usted no tiene taller Pues no se preocupe La puede vender Recuerde La señorita tiene que Aprocharla Porque solo es una señorita La que pusimos ahí Le hicimos pedo Y la pusimos en bolda Son más de 7800 piezas Para que la logre armar Ah Bueno Usted compre todo lo que pueda Si la logra tener todo Recuerde comprarse una soldadora Porque la pieza Le hicimos pedazos Ahí va a tener que soldarlo Y recuerde Cuando lanzamos esta promoción La lanzamos a nivel nacional Entonces Usted no se sabe Si en Bucotepec Encontré una parte En Gracia Lempira Encontré otra parte Además recomendamos No tomarse el café Porque después traen virutas El metal le va a hacer daño Es correcto Pueden negociar también Con los propios clientes Los otros clientes Que han sacado otras piezas Las pueden negociar O pueden meterlo como Hierro colado ¿De hierro colado? ¿De hierro colado? ¿De hierro colado? Ya has colado hierro Ya va No, ya no Porque lo compran Pues si, primo ¿Cómo va a ver? Yo sé que todo es compra Pues, eh Fiera yo como ahora ¿Con qué? Nah ¿Le compran eso todavía? No ¿Qué más tenemos En las informaciones, Don Wesley? Bueno, Eduardo Ayer Ayer ¿Cómo dice ingeniero en inglés? Engineer 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 ¿Verdad que ayer Le prendieron Fuego Fuego Falla Falla Ponderlo en viejo de madre Que con Aga Cruz Le hubieran dado la noticia De hoy, ve No, pero es que lo que pasa Que ayer 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 le han aprovechado Para grabar un video de reggaetón Ahí Ahí como grabaron Un video de reggaetón Con un Lamborghini Arrando fuego Porque no Con un montón de carritos Entonces, ayer ¿Verdad? Gran problemática Según la información Que salió ¿Verdad? Es que la gente Andaba enartecida En la calle Según dicen Va Ayer se especuló Que alrededor De 60 vehículos Habían prendido En llamas De manera misteriosa Es correcto Luego se dijeron Que eran 50 Hoy en la mañana Un diario puso Que eran 20 Y el otro Que hicieron 13 Esperemos a ver Que pasa De que a las 2 de la tarde También redujeron A dos carros Tal vez fue una Era mentira Fue un rumor Tal vez era una excusa Que tenían encendida En llamas Porque habían bajado Bueno, el diario Vamos a ser sincero Era un pichingo De años nuevos Que le prendieron fuego No jodas Yo tengo la captura De la imagen Ayer HCH Lo dijo Era alrededor De entre 50 Y 60 vehículos Digo más de 50 vehículos Más de las quincenas No Estoy diciendo Que eran 50 vehículos Maldita De 50 vehículos Habían agarrado Yo me escandalice Casi lloro Yo Me preocuparon más Los carros de la EH Que los proles Que están agarrando tiros En las 11.5 Imagínate Por lo menos Notamos que Ayer es así Ahora Luego de esto Hermano Que fue Eduardo Hoy fue publicado En la mañana Que 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 Cuantos vehículos eran 13 vehículos Me salen este diario A mi Cuantos vehículos Dije que En el texto Que más de 50 Dijeron Yo quiero que Me den Cuantos dicen ese Aquí dice Y en grande Está 20 Que más 20 Que más 30 Que más 50 Tenen un número Hay un canal Hoy y mañana Están diciendo Que 16 Eran por total Incendiados Y como es que Estos llegaron a 20 Yo no lo sé Por las imanes Imagino Digo que Yo digo que es fácil Contar carros quemados Uno Dos Tres Cuatro Cinco Veinte Ya Pierde Uno con Teos de la mano Y los pies Alisa Cuantos carros Fueron al fin Vos Que cuente meterle Allá No sabe Alisa Ya no fue Vos Ya no fue Vos No sabe No No lo contó No es que Ella anduvo Viendo Alisa No puede ver Que hay tiros Porque sale A ver Quien fue Es que Se desperta En la colonia Donde yo vivía Siempre salíamos Porque no sabíamos Ser un familiar De nosotros Lo único que Hace malos pasos Esto si es feo Mira No es porque Miedo Sino que Miedo Hay un mes Y de esconderse en la casa Sale A ver Ay Donde está Carlos Uno siempre Pide que la familia De uno Y cuando uno Llega Al asiento Es Carlos No 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 Es Carlos Se van Bravo Para la casa Fueron al aire Fueron al aire Si hombre Bueno pues Fueron 13 carros Aquí hay una No Fueron 20 Yo vi 16 Yo vi 16 50 Bueno Fueron más de 5 No Pongamos una tarifa Así como entre Medio de 50 Y 13 Va ¿Cuánto? Es 36 Bueno 36 Digamos que 36 Para nuestro número también Fueron varios carros De la EH Aquí viene una duda gigante Eduardito Todo aguado Malformado Y nos ponemos serios Mi papa Ok Me tenés cuidado Con lo que vas a decir No yo estoy preguntando Como bien esta chuca No como bien bien hablado Preguntando Ajá ¿Quién fue el responsable De esta catástrofe? ¿Quién fue? Catastrófico ¿A quién se señala? Fueron 27.6 carros Dice aquí Ese es el promedio Sí Es un promedio Las tres libras Bueno Sí porque algunos carros La paila de arrofuego Se puede recuperar Ojo Si usted en los medios De comunicación O en las redes sociales Había visto Que le echaba la culpa A X persona De que lo había hecho O a X grupo Ajá O que No Es que eso fueron ellos mismos Cualquier cosa que usted haya visto Déjenme decirle Que según el diario Se desconocen hasta el momento Las causas del percance Lo único que informaron Las autoridades Que llegaron a la escena Es que Ah Mira Eduardo Oye Esto está interesante Lo único que informaron Las autoridades De la policía nacional Que llegaron a la escena Es que ayer Más temprano La empresa U UT Redes Despidió a 25 empleados Ah UT Redes Si usted ha visto Los carros de la EH No Sale una U Y una T En forma como de poste Y dice redes UT Redes No sé Cual es la función De esta Pero Trabajan en conjunto Con la EH Así como Tampoco entendemos La función de la EH Así como el pueblo hondureño No sabe a que dedica A la gente Y sabemos que le den dinero ¿Qué? Semen al final existe Si Todos los hondureños Lo tienen Pero la empresa Ah Funciona Pues a ver ¿Cómo se llama? Aquí como juega Con las nalgas Todo Uy que feo Esa combinación Bueno pues ¿Qué más tenemos entonces? No pues la duda Aquí está Mira este es uno De los puntos interesantes Despidieron a 25 Y en la noche siguiente Le prenden fuego a los carros Ah o sea que vos querés decir Que ellos fueron Aquí dice esto Al diario lo dice Yo no lo estoy diciendo ¿En qué página está? En la página número 12 De diario La Prensa Ajá El plantel ubicado Frente a la residencial Campiz Ha utilizado como Estacionamiento de los carros Cerca de ahí También están las bodegas Donde almacenan los materiales Como medidores Y acometidas Al momento del incendio Varios vehículos Estaban cargados De materiales Y herramientas Para sofocar el incendio Se ocuparon dos camiones Cisterna Entre otros datos Que me dan referente ¿Qué herramientas tendrían ahí vos? ¿Ah? ¿Qué herramientas tendrían En los carros? Las que utilizan Para arreglar los postres Antenas Antenas No, antenas no es herramienta Tonto Ah, sí, sí, sí Cuchillas Cuchillas Porque hay que bajar las cuchillas Tape Ah, tape Estará bueno todo eso Para buscar tal vez Porque va a estar bueno Es lo primero que jode No joda El tape sí El tape sí Pero las pelas pericas no Por ejemplo Está botado el cobre Y entonces Pero todos los alambres Que quemaron Está botado el cobre Y a recogerlo No, pero no puedes hacer eso Porque aún así Ahí lo botan No, porque está Está dentro de propiedad privada No, pero ahí lo van a botar Aunque te robes una bolsa de basura Que está dentro de un solar Que es de una casa Es robo Pero es basura Pero es robo A mí no me gustaron así Estudia la basura A mí me enseñaron Que si agarras algo Que no es tuyo Es robo A mí no me gustaron así Por eso me empecé a dedicar a eso Yo recuerdo que cuando Cuando mi abuela La cemia se enfermó Mi mamá me mandaba A robar mango La Estonia La Estonia ¿Qué es la Estonia? Mi abuela Estonia se dice ella La Estonia se llama ella Estonia se llama ella No, la Estonia Por lo que la cojones le dicen Ahí viene la Estonia Le dicen Esta es la Estonia Sí La Estonia Es como si viene la Ingrid Sí Viene la Susi Viene la Estonia Yo tengo una prima Que se enoja Se frustra cuando le dicen Ey, ahí viene Lourdes Ey, yo me llamo Lourdes Sí Brava Es que llamo Lourdes realmente Lourdes Ajá, ¿qué pasa con la Estonia? Ay, hay una que le dan Susi Yo me llamo Magnor Dice Porque hombre Todo el mundo le dice Susi Ay, Susi Le dice así Estás epopeando No, pues cuando ya se enfermó Ya no me dio la Camino del Señor Ya no me di cuenta Cuando ya se enfermó Mi mamá me mandaba a robar mango No, ya no quiero decir nada Ya Es mal Vamos a hacer un pequeñito harta noticia de la información Ay, enojen a Tardito Dijo lo mismo No, 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 no ¿Por qué te enoja, vieja? Es que no ha... Viaja Me enoja bien, usted Viene Vamos a hacer un harta noticia de la información Tal vez hoy tengamos cartas Yo dije cómo enojarme ¿Cómo te enojas? No quiero Eduardo, hombre, vení para acá No quiero No empeces con tu show, hombre Es que no quiero Y estoy contento Mi mamá me puso fresco de azúcar Este maestro, este maestro, lo que te digo Tiene problemas mentales Que el niño todavía no ¡Aaah! ¡Míralo, qué bonito! Dale, dale, Dardito Dale, dale, dale Dale, Dardito Yo no me di para hacer nadie Puro maje, va No Puro maje ¡No! ¡No! ¡Able! ¡Ale, Jalia! ¡Cómeme a hable! Café del porro El café que entupa más Y le ayuda a Eduardito A que abra más la boca Y se le quiebra la mandíbula Y le da la hora La 7 con 40 ¡Qué rápido va el tiempo! Ya no vamos a ir ya Estoy alegre ya No, falta todavía Vamos a extender otra vez Hoy no vamos a extender Ey, vos, Eduardo Cuando te dije Eduardo Estás hablando conmigo Solo para confirmar ¿Cómo te llamas vos? Eduardito ¿Está mal que te diga Eduardo? Es que se escucha muy adulto Va, pues, Eduardito Arrestan a Hondureña Por dejar encerrado A sus hijos Sin agua ni comida En Florida Hay que ver Que hay mujeres Que solo para abrir Las piernas sirven Hay unas que ni parejo Yo me he topado Con unas crías Que no, hombre ¿Qué has hecho con ellas? Que sacarle roja ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la expulsas? En un partido La man se le tiró a la otra Y le abrió la pierna Aquí ven Solo paró Y pierna Hermía a ella Y le chajaseó la pierna Y dio el roja Para afuera Como en el aire Las agarra boba, perro No, fíjate que No, es que hay que ser desconsiderado Ajá ¿Cómo se pone que... Desconsiderado Desconsiderado Es que hay que ser desconsiderado No, hombre Es que es un supositorio Ajá Hay que ser desconsiderado, hombre ¿Para qué? ¿Para qué quiere que seamos desconsiderados? No, nosotros no, ella Ella es una desconsiderada ¿Para qué quiere que hay que ser? Hay que ser desconsiderado, ella Hay que ser desconsiderada, hombre Ella Así está bueno, así está bueno Lo hice bien Ayúdenme, enseñenme, hombre ¿Cómo se pone a creer que va a hacer este tipo de acciones? Son malas cosas Sus razones las ha de tener, pero... ¿Cómo existe este tipo de gente? Yo le voy a decir una cosa Y esta cosa no es algo nuevo, va Siempre viene Sí, siempre, lo que pasa es que antes no había... Como la información no era tan rápida Y ya está ¡Ah! de inmundicia. Ay, no, un trapo de inmundicia. Ah, ¿qué pasó entonces con las mujeres? Toda la tela, mamá. Ya le cayó el pellejito. Ya le están me comiendo. Le cayó el pellejo, mira el robo. Entonces, ahí está la cosa. ¿Sabes qué gente me cae mal? Para un lado, hermano. A mí me cae mal la gente también, vos. Te ando ahí. Ah, no, a mí me cae mal todo el mundo. Mejor de vos. Hablemos de otro tema. ¿De qué estamos hablando? Yo no lo acuerdo. De la mujer. El maltrato infantil no me gusta, hermano. A mí me incomoda. En general. Es que yo sé, pero hay gente que se identifica más con unas cosas que con otras. Por ejemplo, hay gente que le indigna el maltrato a los animales. Claro. Se ofenden. Prefiero ver que estén pelando a una persona y que le estén pelando una patada a un hombre. Vea. A un chuchito. A un chuchito, imagínate. Hay gente que le ofende el maltrato al anciano a la tercera edad. Claro. Que los dejen botados, que los hacía, que los ansió y todo esto. Que los empujen. Hay gente que le molesta el maltrato infantil. Claro, claro. Hay gente que le cae mal que se aburren de la barra el maratón. Tiene un punto que le duele en su corazón, pues. Es correcto. Entonces, a mí me molesta el maltrato a los niños. Ay, ¿pa' qué la barra el maratón? No, a mí lo que me cae mal es que no haya un cuido correspondiente a un niño. Pero es lo que te digo yo, Willy, pero estos dos cuidos vienen de hoy. Estos dos cuidos han sido de siempre. Antes la nada, no castigaban los hijos poniendo las manos en el comal. O los quemaban con tizones. Es que ese es bueno. Yo estoy en contra del maltrato a las pelotas de fútbol. Yo siempre en los partidos me meto a... porque muchos las patean vos, pobrecita. Sienen sus derechos. ¿Te sientes bien, mamá? He pasado unas comadre mía y ya me metió en una final también a partidos de la pelota. Es la menopausa. Agarro al chéurito. La voy a dejar hasta sin pista, vaya. Ay, no, puro, qué conveniente. Me siento, no. No, dame sin pista ahí, con tan chiste. Qué feo eso, bo. Ya, Willy, como tenés los controles. Willy no tiene control ni la vida de los chés. Véngase. La asaltaron, doña chila. Le robaron las nalgas. Véngase. Ella. ¡Chila, vela, mamá! ¡Qué larga la espalda suya, doña chila! ¿Cómo va a venir, vieja? ¿Cómo va a venir? Y hola. A agarrarla del pelo y va a ir, vieja. ¡Rostituta! No, no pelean, bo. Entonces, aquí... No pelean si ustedes son amigos. Yo no soy amigo. Tengo primos desde chiquito. Amigos desde chiquito. No, ya ganando, nos mismo daré cuenta que somos primos. ¡Cállese! Bueno, Willy, construirán un nuevo hospital. No he hecho nada. Solo una pista puesta, graciosa, voy. ¿Cuál? Yo troceo, ahí, hijo. Ah, no, no, no. Hoy sí toca, 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 toca. ¡Mensaje! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mensaje! Tengo mensajes por acá. Aquí empieza a correr el sueldo de Willy. Oye, 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 dice. ¡Mensaje! ¡Ey! 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 ¡Mensaje! ¡Mensaje! ¡Ey! La gente empieza a reportar por el guanza, dice. Loco, preguntarle a Bañachila y me puede vender un tele de los que se consiguió por ahí, por favor, por uno, decirle. Ya, la tienen con cara delincuente a usted. ¡Alo! Buen día, Willy. Buenos días, Eberdito. ¡Buenos días! Me vea, pa, Bañachila era la que estaba encerrada en la tienda que sacaron a Bañachila que tenía la hora de estar encerrada ahí porque andaba saqueando la vía de cerro, ladrona esa. ¡Bien! Ya la quieren bastante a usted, mire. ¡Alo! ¡Dice! A ver, tienen harto con ese maldito programa. Hablen algo de leer, hombre. Las país en crisis. ¡Gracias! Gracias, verdad, la gente siempre deseándonos lo mejor Como nos quiere la gente Qué bendecido me siento hoy cuando la gente ama solo Para insultarlo a uno Aló, muy buenos días Díganle a la vieja loca Que anoche en una chancleta olvidaba ver El predio de los carros quemados Mírelo, mírelo, mírelo No, yo ni su chancleta va a ver Estaba viendo que la situación del país Se ve a Moisa Moisa se parece al tío Lucas De la familia Adam Gracias, aló Ya lo dijiste, maldito Que la gente sigue reportando Lo que está pasando en su... Aló Me gusta que Willy El solito se interrumpe Ya estuvo Te ganaste el muro de hoy, perro Construirá un nuevo hospital Del seguro social en San Pedro Sula La inversión hecha para el mejoramiento De las clínicas periféricas del centro asistencial Es de 90 millones de lemperas Interventora asegura Que hay un abastecimiento del 84% de medicinas ¿Va a ser otro seguro social entonces? Espero que lo pongan en otra posición Porque es muy largo Que es para la gente que viene desde... No, pero ahí está uno La tepiaca, vieja La tepiaca Sí, está la tepiaca Ahí la gente viene relajada, ¿ves? Puede ir al seguro y puede ir a saquear Relajadito Tuani, macizo Ahí fue donde es la peteaca, ¿vos? Ahí donde fueron a saquear ¿Te acordás donde saquearon? Ahí en la primera calle Ahí, güey, madre En todos lados saquearon ¿Dónde es la peteaca? Ahí a la parte donde saquearon En la primera calle Ahí frente... Ahí, vos Es que no sé dónde Yo realmente El seguro de la peteaca No lo conozco Yo tampoco ¿No conoces? No, de veras De veras no conozco El seguro de la peteaca Primera calle O salida de la lima, vaya Es que la primera calle es bien larga, vos Vaya, pues te estoy esperando Inicia allá por el área En la montaña, venga En la primera calle Y bien argurina, ¿cierto? Y bien argurina Como te digo Sin que ofenda a nadie Sin que perjudique mi salario Va, te lo voy a poner Es que es bien complicado, Eduardo Decí, mi güey madre Que en la primera calle Por la colonia Aurora Sí, pero es que la Aurora Está muy bien allá Yo estoy hablando En la mera entrada De la peteaca Agarrás Es el puente peatonal Que está frente a Megamall Ajá Ok Un poquito más para abajo Es que depende ¿Dónde es para abajo, va? ¿Ah? Llegando a Lima No, es para arriba Es que eso es para abajo Porque está el cerro aquí Está el cerro aquí enfrente Y entonces el cerro tiene bajada para abajo No jodas Es cierto Entonces es para arriba Como una, unos cuatro Como que está buscando el centro Como que va a buscar el centro Ahí donde saquearon Cuando llega la catedral se pasó No Pero Está muy lejos Regresecer Bueno, después del puente peatonal Que le digo Adelante Hay un pizza a la par Ahí está Ahí está el seguro social Ahí está la peteaca Ahí está el seguro social De la peteaca Para ustedes meten a la calle Cuando sienta miedo Ya llegó a la peteaca Ajá Ahí está O sea que no podemos poner seguro Si sale en un mall Más seguro Para que la vas a poner en el mall Sí ¿Todo en las oficinas? No, ahí te atienden Para que las personas Ahí nomás compren Lo que pasa es que ese seguro social Es bien como limitado Ahí sabes quiénes son Los que van de manera frecuente ¡Eh, Joel! Niños ¡Dale, Joel, pa! ¡Bate de la entrevista! ¡A los de la tracalosa, va, güemadre! Los de la tracatraca ¿Vienen hoy, va? Hoy vienen ahí, ¿eh, Joel? Hoy va a tener los de la entrevista ¡Qué bendición, va! ¿Viste cómo andaba? Toda botonadita la camisita Y allí llena Bueno, no andan allí ni lleno de gómitos Sí, hombre Hoy vienen los de la tracatraca ¿Cómo? ¿Qué canción tienen ahí, bro? Los de la catralosa, ¿eh, bro? Esta, esta canción ¡Dame, güemadre! Es otra, bro Sí, me gusta ¡Dame, güemadre! ¡A los de la catralosa! Sí, es otra, bro ¡Dame, güemadre! ¡Dame, güemadre! ¡Dame, güemadre! ¡Esta fue buena, ¿qué dices? ¡Dame, güemadre! ¡Ay, qué bonita esta canción! No, de la tracatraca Tracatraca Esta es la de la tracatraca Esta es la tracatraca Esta es la tracatraca ¡Tracalo! ¡Tómala, que es tuya! ¡Eh, aquí dice tracalota, 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 tracalota ¡Culea, pati, pati, suá! TRIBOTO TERREMOTO Vamos insala yang vide Traca raca traca 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 tracaca traca 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 Hijo, hijo mio Si estas viendo esto te pido perdon Jajajajajajajajajaja Oda po pero por lo menos tu sigue no te vas a ver vestida de mujer no oda Oda po Ya le digo video ma Sinceramente Recuerda que ustedes comian cuando eran chiquitos y habian que verte todo Shhh Caffe el porro El café que entufa más y que también le sirve para bailar reggaetón, reggaetón le da la hora 7 con 54 7 con 54 Me bajó el azúcar Continúa la información de mi papá ¿Qué hay más en ella? ¡Vieja! 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 Bueno, fíjate Eduardo que... Porque siempre le dimos vieja y nunca da noticias Nunca da nada ¿Ustedes saben cuál es mi labor en este programa? Yo soy la que lee los mensajes El viernes 19 comienza la feria en la plaza típica de la Tercera Avenida Y ahí empiezan a inaugurar todas las cosas, Eduardo ¿Pero por qué los malditos carnavalitos los quitaron, hombre? El viernes es hoy ¿Ah? Viernes 19, no viernes 7 A todo esto, ¿dónde van a poner los juegos que siempre ponen, vos? Ahí por el Estadio Olímpico, no jodas Viernes 19 no existe, hijo de madre ¿Ah? Viernes 19 No existe ¿Hoy qué es? Hoy es 7 Ajá, y el otro viernes va a ser... 14 El sábado... 20... Y sábado 15 ¿Sábado 15? Sí Domingo 16 Es cierto, es cierto ¿Cómo rayos va el viernes 19? 7, 14 y 21 Es cierto, vos Esto es hora del diablo, aquí dice viernes 19, no jodas Después abajo dice 14 Se equivocaron los muchachos, acabo Bueno, el viernes 14 va el otro viernes, inaugura la plaza típica en la tercera avenida Y la plaza típica no siempre está allí, pues Sí, pero se pone con más loquera, pues, ¿me entiendes? Y hay más bulla, hay más sonido, hay más gente Y también hay... Hay menos comodidad para comer Y los pecios varían Varían, sí, varían más pronto Varían Pero recuérdeme, San Pedro Sula necesita liberar el estrés Necesitamos nuevamente los carnavalitos en los barrios Me gusta a mí en cabañas Que en Zunzeri Nunca fuiste, hija madre Ahí se siente el terror, papá Vos entras ahí, hijo, lo miras mucho Pero bueno Esto ánimo, usted es en ti seguro a la vez Bueno, Eduardo A ver, ¿qué dice por acá? Refuerzan operativos y medidas de seguridad por el pago del décimo cuarto Ay Ah, la autoridad de la Policía Nacional brinda consejos para que evite ser víctima de un asalto Varias empresas comenzaron a pagar a sus empleados el décimo cuarto Salario menos aquí en Redactiva Lo cual duplica el circulante de la actividad comercial en el país ¿Ya pagaron, dices? Si usted ya lo cobró, lo pide de tiempo, pues no se preocupe Ah, también se vale Gente que lo pide adelantado lo negocia Hay ciertos arruinados que siempre lo piden adelantado De los pobres que siempre llegan allá a la puerta de Jerez Mira que quiero que me piden adelantado ¿Vos tenés todavía catorciado? Sí ¿Vos sí? ¿Cuánto tenés? Ah, completo, papá 100% ¿Y vos? Paja Yo soy este vendedor, como se llama A mí no me dan de eso ¿Qué te dan? No, no me dan Si le dan Si le dan duro El catorciado ¿Y a vos, Eduardo? Te lo tenemos ya ¿Qué porcentaje tenés de tu catorciado? Tengo el 80% ¿80%? ¿Ves? ¿Disponible que te lo den? Sí, sí, sí Uy, estás afortunado No, no tienen el 80% A mí un 25% o 15% tengo disponible Porque soy nueva Es que me renovaron contrato Lo único loco que usted tiene es el cerebro No le digas eso No, no lo has estrenado, vieja No, no lo tiene nuevo Y qué bendición usted tener un cerebrito nuevo Ya son 53 años que me cargan encima No jodas Y sin usarlo Solamente a puro, ¿cómo se llama? Subconsciente, mi vida Ay, como los profesores de la escuela No, porque yo no tengo cerebro Ay, los cerebros de ustedes están todavía empaquecidos, empaquetados todavía Los cerebros de ustedes, niños, es facilito estudiar porque son como esponjitas que todos lo absorben Ey, Eduardo Ahí le dicen los maestros de la escuela No, la esponja no absorbe nada, no jodas Sí, absorbe Que le tenía un tierrero en el cuarto yo ahí por el baño Como le hicimos un saquecito para que nos inundara el cuarto Entonces yo estaba acá con un montón de tierra no la absorbía la esponja No, pero es que les pones con el piso de cemento Todo lo que vamos diciendo le gusta el piso de cemento o el piso de tierra ¿Qué más tenemos en las informaciones, po? No hay nada, vos Hoy no he dado noticias con el jodas, po Ni trajo un sello nuevo, no he dado nada Que no hay nada, vos No, y si ya dijeron acá, son ellos nuevos, hijo Por el momento hay polis salvaje, ponete, hijuera madre ¿Qué es lo que hay de rebanos ahorita? Polis salvaje Está el castillo, ¿qué es que dice mi perjuda? No, es que hay varios rebanes porque están sacando con eso Póngalo ahí, pues, vieja No Acá algo, vieja Ponido el baje No, hombre, voy a hacer la pena Bueno, Eduardo, chila, vamos a hacer un harto la noticia de la información Sí, creo que ya es hora de irnos, ¿verdad? Ey, vos, Neymar, ¿le tuvo miedo a Honduras, po? Nah, se hizo el renco Se hizo el renco para no jugar contra la H No, que sinceramente yo hasta el muerto me hiciera en vez de jugar con Honduras, po No, hombre, la última vez no lo patearon todo, pero te digo Todo el mundo la agarró de changuneta, pegaron una patada al pobre Neymar Era la estrategia de Honduras, patear Como siempre, unas buenas tácticas de guerra en el fútbol Increíble, saludos para Kioseyan que dijo bye, 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 bye a la Olimpia ¿Le dijo bye, bye o le dijeron bye, bye? No, él dijo, siete u ocho meses creo que estuvo dirigiendo a los Leones Ajá, y se fue Adiós, dice que se iba para su país y que no sé qué y que no es el cuarto Entonces, y adiós Kioseyan y los maratones están alegres porque dice que qué pasa Que no es el entrenador, que es el equipo, el basura Así es Porque Kioseyan siempre ganaba con maratón Dicen que yo no Siempre yo no No, mentiroso Pero yo no sé Es lo que dicen los muchachos Hacemos un harto de la información, miren Amber Bear Nos vamos Aquí se rompió una casa y cada quien para su taza, oye Oiga bien cuántas horas tienen que pasar para que usted nos vuelva a ver y escuchar Setenta y un horas Setenta y un horas, mi hermano Nos vamos En minutos, ¿cuánto es eso? Setenta y uno por sesenta, son siete por seis Noventa y cinco Ocho Como ochocientos minutos, po Son ocho mil minutos No sé Son como cuatro mil doscientos sesenta minutos Por ahí Ocho mil Ocho mil, el doble, estaba po Tres días Tres días te voy a ir, wey, wey, madre Vamos a hacer un harto de la información Por sesenta, perro, con los sesenta segundos Son doscientos cincuenta y cinco mil seiscientos segundos Que no tiene que esperar No, ponemelo a libras ¿Cómo? Yo estoy segundo a libras ¿Cuánto pesa la obra? ¿Cuánto pesa? Depende ¿Cuánto pesa? Si es de Moisa la... Porque el dinero, el tiempo vale oro El tiempo vale oro ¿Cuánto vale el oro? No, hombre, del oro, del perico yo no sé Ay, mi hermano Eso es otro tema Bueno, nos vamos entonces Regresamos hasta dentro de unas horas Cuídense bastante Y recuerden que esto que acaba de escuchar Lo va a volver a escuchar Y va a ver Nunca Pero en el YouTube Y en el Facebook De la radio En Facebook Y en la petición en Activa TV Ah, correcto Ya como por las cuatro de la tarde Y en la noche también La dan como a las cinco ocho y nueve ¿Qué hora es? Vení, vení, perro, vení ¿Quién viene ahí, vos? Porque le tiran mío Él no deja hablar como Habla el programa más aburrido de la historia Sí, se paniquea ¿Quién es? Vení, vení, vos ¿Quién es? ¿Quién es? El cuerpo de Pirulín, vos Eh, eh, eh Es el Pirulín Es el Pirulín que se cayó en el suelo de una barbería Ah, vení, perro, vení Entendete, mi amor Y todos modos miramos Porque nos arruinaron el tela Ay, Pirulín, vos me estás Ay, Pirulín, hombre, mi amor Entendete, mi amor Ahí está Pirulín Perro, despedí el programa, perro ¿Qué no lo queremos? Es vos que lleves, doña Chilabo Chiquete, lleves la barba, eh Que lleves esta viejita, vos Sí Puro queso rancio Lleva pipí También, esa ropa nunca la lava a usted, doñita Bueno, me has comprado ¿Qué pedo? Esto se llama abuso infantil, mira Ya no, oído, doña Chilabo Esto se llama abuso infantil, mira Ya no, jodad, yo ahora estás vio, ya estás barbajúca No, jodad Activa TV 3.